Ayer particularmente nos volvimos a juntar con la Comisión Asesora y Evaluadora de estos proyectos de Innovación e Investigación para el Mejoramiento de la Enseñanza de Grado. Un poco la intención era conversar sobre los proyectos que se habían presentado en esta convocatoria que se va a implementar durante este 2023 y el año que viene. Conversar, bueno, la cantidad de proyectos que se han presentado, la pertenencia institucional de esos proyectos, algunas características que tienen estos proyectos, como, bueno, qué temáticas abordan, cuál es interés o qué problemáticas pretenden abordar, qué acciones pretenden desarrollar para atender esas problemáticas. Y un poco, bueno, en conjunto con la Comisión, empezar a delinear una agenda de trabajo como para acompañar a los equipos innovadores en el desarrollo de estas propuestas. Justamente, ¿cuántos proyectos se presentan? Se presentaron un total de 52 proyectos, corresponden a las cinco facultades, es decir, hay proyectos de las cinco facultades y hay proyectos de dos tipos, unos que tienen que ver con el desarrollo de investigaciones diagnósticas y otros que tienen que ver con la concreción de alguna propuesta innovadora en particular. ¿Y hoy se realiza un encuentro similar para la convocatoria PELPA? Exactamente, desde acá, bueno, ya están en marcha estas dos convocatorias, la de PIMEG y la de PELPA. PELPA tiene que ver más que nada con prácticas de lectura y escritura disciplinar y hoy vamos a empezar un encuentro con la Comisión Asesor y Evaluadores de los Proyectos PELPA con las características similares de ayer, de la de PIMEG. Es decir, poner en común con la Comisión, o sea, ir trabajando las características que tienen estos proyectos a los fines también de delinear esta agenda de trabajo con los equipos innovadores. ¿Los PELPA también se desarrollan en este 2023? Sí, los PELPA hay dos convocatorias en marcha, la convocatoria número 6, que tiene 6 proyectos, y la convocatoria 7, que se abrió el año pasado para desarrollar en estos dos años que siguen, que tiene un total de 13 proyectos. Muchas gracias. Bueno, gracias.